Bueno, el Centro de Vida es un conjunto de proyectos, procedimientos, infraestructura en la que se pretende dar de manera una atención integral a nuestros adultos mayores, proporcionándoles bienestar. Tiene por norma 12 componentes en los que se conjuga esa atención integral. El componente alimenticio, el componente psicosocial, el componente internacional, de deportes, en fin. Lo que se pretende es dar una atención integral durante el día a un grupo de adultos mayores. El Centro de Vida en este momento no está funcionando. Pretendemos que arranque ya el nuevo contrato. Ahorita en el mes de abril se está haciendo todo el trámite precontractual para poder arrancar. Lo administra la Fundación Nuevo Horizonte y funciona en la carrera tercera con Calle 14. Lo que se pretende básicamente es eso, mejorar la calidad de día de los adultos mayores, usuarios del programa. Entonces, es un espacio donde hacen manualidades, donde tienen un componente artístico, donde se les da una orientación psicosocial. En fin, como le digo, es un espacio donde se procura el bienestar de los adultos mayores que a él pertenece. Si un adulto mayor quiere ser parte del Centro de Vida, ¿cuál es el proceso? El proceso es que viene aquí a la Secretaría y aquí hay un proceso, digamos que de prediscripción. Obviamente esto está dirigido a una población priorizada, a una población normalmente del nivel 1 y 2 del CISBEN, y que tiene una situación de vulnerabilidad en sus derechos. Entonces, a esa aprobación se le hace, digamos que es la población prioritaria de atención. Entonces, nosotros hacemos ese análisis, estudio conjuntamente con la Fundación que en este momento está haciendo la prestación del servicio y determinamos la viabilidad de la afiliación de la persona. Obviamente, todo está mediado por los recursos, que a veces son escasos, para poder atender la gran demanda que tenemos.